Gracias a todos por venir. Pero digamos que fue tan rápida la cosa y están tan desinformados los periodistas, por así decirlo, que hubo barbaridades. Una de ellas es vuestra, no voy a poner aquí cándida al público, pero WannaCry no nos va a poner al negro de WhatsApp en la pantalla. Eso es el negro de WhatsApp. Y esto salió con el ataque telefónica en cierta cadena que en internet. Antena, Antena, Juan, no recuerdo nada. Justo fue el ataque a... La antena... Fue el ataque, de nuevo, que estábamos todos en Telegram alucinando con qué está pasando aquí. Y de repente nos sacía una foto de una persona que está viendo la tele y dice... Oye, ¿ha aparecido el negro de WhatsApp en la tele? ¿Es verdad que sería el ataque telefónica? No, no es así. Tampoco es una mujer, como se ha dicho ahí en la publicidad. Básicamente, WannaCryp luego va a nos mostrará qué es y qué lo siente tan suyo. Ahora mismo, hasta donde ha llegado, pues, ha sido una bestialidad. O sea, lo que cree que es ataque global, porque han sido más de 200.000 ordenadores y más de 150 países. Lo recaudado, ayer justo lo consulté porque tenían su monedero, son 106.000 dólares, que tampoco es que sea mucho en el ataque telefónico. Ahora mismo, si queréis ver lo que sería en directo, cómo va incrementando la gente que va hablando y cómo se va expandiendo, tenéis o un bot de Twitter o un mapa en tiempo real, que os recomiendo visitar si tenéis que visitar. El primero es, justo, no sé si puedes meterte, sino a mí. Os muestro, justo cuando alguien realiza una acción o en un monedero, salta ahí directamente con el tweet de lo que sea... lo que sea... lo que sea... lo que sea.. . Ya hemos grabado todos los minutos, pero... ¿Quién te lo he visto? O se está hackeando. Y el mapa. Y el segundo de la del vino, que sigue el mapa ahí, en el temporal, de ahí vamos a la espalda. Todo el mundo sabe que un día de vuelta aparecen las noticias. Estos van a traer una currada de empresas por un montón de problemas. Pero esto no es algo que apareciese en Sevilla. Es algo que tiene una historia. En 2013, Snowden sale a la prensa, todo lo que en todo el mundo ya sabe que tiene. Sacar una currada de documentos... Ese mismo año, hackean a la INSA, pero nadie se entera. Los autobroques, los que ya hablamos tarde, acá en la INSA, roban muchísimas herramientas que ellos tienen, en concreto de un grupo particular de la INSA, que es el grupo de jantes de la INSA. Roban todas las herramientas. No mantienen el secreto porque hay muchísimos grupos. En 2016, los autobroques dicen, tenemos muchísimas herramientas de la INSA, las vamos a poner en subasta. Las ponen en subasta, con un precio, una brutalidad, nadie paga y se crece. Más adelante, el 7 de marzo del 2017, sale PAUT 7. Lo mismo que ocurrió con la INSA, muchísimas herramientas de hackeo, pero esta vez, con la CIA, en vez de con la INSA. Y la parte interesante, el plato de marzo del 2017, Windows abriendo una vulnerabilidad en su servicio de SAP, que ya os veré más adelante. Y el 8 de abril, los autobroques dicen, nadie ha pagado el dinero de las herramientas que están creyendo la INSA, así que aquí tenéis la contraseña, todo el mundo puede hacerlo. Esto es porque, el de Salubroques publicó todas las herramientas desde el principio, pero estaban todas tiradas, hacía falta de la contraseña. Lo que ellos estaban subastando, era la contraseña para deslifrar todas las herramientas, haciendo esto, en este link, porque se puede. Dando esta contraseña, todo el mundo, si queréis escribir la INSA, no os preocupéis, las presentaciones no van a pasar. Eh, bueno, dando esta contraseña, estaban dejando que todo el mundo agilice a todas las herramientas de hackeo de la INSA. No hace que vaya, sale a Wallerker, una herramienta, basada en las herramientas de hackeo, de los Salubroques, publicaron para todo el mundo, que había obtenido la INSA en 2013. Es decir, lo que ha ocurrido en Wallerker este año, lo podía haber hecho la INSA, en 2013, y en vez de hacer un ransomware, que te enteras, que te ha quitado un video ordenador, que te ha quitado una ventanita, la INSA empieza ahora mismo, y si ya lo tuve dado, sin que te enteras, en 2013. ¿De acuerdo? ahora, aquí, aquí está, el 10 de marzo, Microsoft se enteró de la vulnerabilidad. Un par de días más tarde, se arregla en Windows. Este día, miles de empresas son infectadas con una vulnerabilidad que ya estaba en proyección que corregía esa vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué todas estas empresas que usaban Windows, no tenían instalado una conexión de seguridad de dos meses atrás? Pero, ¿qué es Wallerker? Por política de seguridad, política de empresa... Entonces, todas estas empresas, este día, hubiesen tenido sus mínimos actualizados, no hubiesen tenido este proyecto. Ahora, ¿qué es Wallerker? Todo el mundo sabe qué es Ransomware, es decir, un programa que invita los archivos del ordenador que te piden dinero para rescatar esos archivos, pero es más que eso. El Ransomware lo único que hace es eso. Si está en el ordenador, te invita todos los archivos que crean, te sale, te pide que le dices un pago, cuando le dices el pago, el programa del Ransomware sabe que ha utilizado el pago, te desiguita el archivo. Pero, además, es VACTOR. Es decir, entra el ordenador instalando un VACTOR en el ordenador. Ese VACTOR se llama Double Browser. Es un VACTOR que sale de las herramientas que el desarrollo del broker sacó de la inicia. Double Browser se instala el ordenador y luego se usa en ese VACTOR. Un VACTOR es una herramienta que sirve para entrar a un ordenador remoto y una vez instalado el VACTOR en ese ordenador puedes entrar lo que quieras. Entrar sin necesidad de saber con reseñas ni de saber absolutamente nada. Una vez instalado, el Ransomware puede extenderse a ese ordenador. el Ransomware, lo sabemos, y es un GUSAN. Es un Ransomware que se extiende por sí solito. Por eso es un GUSAN también. Y se extiende usando EternalBlue. Otra herramienta que sale de las herramientas de la inicia. EternalBlue es la herramienta que explota la vulnerabilidad de Windows desde ZAPA por la cual este Ransomware puede extenderse en 3. Ahora, un GUSAN. Ya está explicado lo que hay en el programa. Una vez instalado un GUSAN en un ordenador puede acceder el secreto que quiera a ese teléfono. Pero no se puede. Para hablar de GUSAN, se puede hablar de cifras. No voy a meterme demasiado en proposición de la información, que es un tema bastante más complejo, pero una cosa importante. Diferencia entre criptografía simétrica y criptografía simétrica. Aquí hay un ejemplo para los que sepáis en la cabeza. Esta es la cabeza. La palabra hola. Cada letra desplazada en la izquierda y una derecha a la derecha. La H, o la siguiente, en la izquierda a la derecha. Y, si se le aplica una función, se cifra. Si se le aplica una función inversa usando los ejemplares, se desvibra. Es decir, si cojo una palabra, letra a letra, cojo todas las letras, dos lugares a la derecha, y luego cuatro lugares a la izquierda, otra vez la información en la izquierda. Ahí lo importante es, la clave que se usa para cifrar, es la misma que se usa para excretar. Es muy rápido, la letra de matemático, y en vez de los abogados de los diseños, la criptografía simétrica, que es la más rápida de usar, pero, sabiendo la clave para la criptal, también se sabe la clave para hacerse criptal. Es exactamente la misma clave. Entonces, por eso es fácil de obtener la clave para descretar, si se sabe la lista que se usa para descretar. Para eso es otra, la criptografía simétrica. En este caso, se usa una clave para descretar, y una diferente para descretar. Esto quizá no es un buen ejemplo de criptografía simétrica, pero como es simple, está bien lo que queda aquí. Esto también es una especie de clavecesa, cada una de esas tetras está desplazada a cinco caracteres en la derecha a la derecha, y luego, veintiún caracteres a la derecha. Y cuando llega la otra z, vuelve a la otra vez a la A. En el escenario de 26 letras, veintiún 26, la A desplazada a cinco caracteres a la derecha, da una letra, desplazada a 23 caracteres a la derecha, espera que sea por la z, vuelve a ser otra letra A. Aquí lo importante es que son diferentes cables para inventar y descretar. Ahora, digo que no es un buen ejemplo de criptografía simétrica, porque aquí es muy fácil sacar la cruz de parte de descretar a partir de la que es para inventar. En criptografía simétrica en condiciones, se usan matemáticas o sistemas complejas, a base de números vivos, generados aleatoriamente, que generan un par de clases, una clave pública y una clave privada. La clave pública es la concesión para inventar, la clave privada es la concesión para desintretar. La clave pública la puede enseñar en todo el mundo, todo el mundo puede inventar cosas con esa clave, pero lo que está inventando solamente se puede desintretar con la clave privada, y es la que tengo que guardar la secuencia, sino que al final irá a la secuencia. Es bastante más lento que la criptografía simétrica, los algoritmos necesarios para inventar cosas que son más lentos, pero es más seguro en cuanto a que, yo le puedo decir a alguien, la clave pública, es decir, este tipo, para que esa persona hay que conocerlo, pero no vas a ser capaz de desintretarlo más adelante, si no se ha visto la clave. Aquí está la parte más importante de cómo funciona el usuario. Ahora, esto es cómo funciona, bueno, el usuario. Os explico un poco lo que he usado. Es el servidor y CD cliente. En un servidor, ya sabéis dónde está, en algún lugar del mundo, el que creó OneKit se creó este servidor y creó una clave pública y una clave privada. La clave privada está en el servidor y nadie sabe cuáles. Y la clave pública la distribuyó por todo el mundo. Para que esa persona también creó OneKit. Y dentro del propio programa, dentro del propio Ramsomboard, se incluye la clave pública del servidor. La clave pública del servidor puede usarse para inyectar cosas, pero una vez que el Ramsomboard ha inyectado algo, no se puede desinyectar, si no se sabe, está claro. ¿Vale? Ahora, lo que está ocurriendo aquí es, si se inyectasen las cosas directamente en esa clave pública, sería muy lento, porque es criptografía asimétrica. Hace parte que tal, que una criptografía asimétrica sea mucho más definida. Entonces, se integra una clave Ares. Una clave Ares es criptografía asimétrica. Con esa clave puede encriptarse un archivo y luego encriptarse, usando la misma clave. Se integra una clave Ares. Se busca una clave Ares. Se encripta todo el archivo con la clave Ares. Y se mete en archivo.puedo leer. Se integra el archivo original. Entrae una copia para ejecutar el archivo. Lo he escrito con una clave Ares. Se le ha dado anteriormente. Y luego he terminado de inyectar el archivo, y luego al archivo, empezando con la clave Ares, cojo la clave Ares, la encripto con la clave pública de mi cliente, y aquí es otro salario. Cuando se instale el ransomware, el propio ransomware que se instale en vuestro ordenador genera otro par de claves, clave pública y clave privada, para vuestro cliente. Con la clave pública de vuestro cliente, se encripta la clave Ares para un archivo. Aquí está, la cajita, la clave Ares, metida dentro de donde. O sea, en la clave Ares, metida dentro de la caja, que está protegida por la comunidad del cliente. Y en el archivo encriptado, se guarda tanto la información del archivo encriptado, como la clave Ares, necesaria para un encriptado, e encriptado con la clave pública generada en vuestro ransomware. Entonces, hablo del proceso inglés. Ahora que me lo vais a entender un poco más. Quiero desincriptar ese archivo. Para desincriptar ese archivo, necesito la clave Ares con el desincriptado. Esta clave Ares, instale dentro del mismo archivo encriptado, encriptada con la clave pública generada en vuestro ransomware. Para poder desincriptar esto, necesito una clave privada correspondiente. La clave privada, está generada dentro de los ransomware. Teniendo esa clave, ya puedo desincriptar el archivo. Pero, la clave privada, una vez generada, se guarda. Antes de guardarse, se invita con la clave pública del servidor. Ya está. Que viene incluida dentro del ransomware. Por lo tanto, si quiero desincriptar este archivo, necesito la clave Ares. La clave Ares, que necesita con la clave pública del cliente. Para desincriptar, necesita la clave privada del cliente, que necesita con la clave pública del servidor, el servidor, que solamente se puede desincriptar con la clave privada del servidor. Está en tu servidor, y que nadie tiene acceso, es el servidor del ransomware. Cuando alguien le hizo un pago, y el ransomware que va a desincriptar los archivos, le envía una petición al servidor, pasándole esta caja. La clave privada del ransomware, encriptada con la clave pública del servidor. Esa caja se le envía al servidor. Se le envía la caja, el servidor tiene esta clave, por lo tanto, puede desincriptar, puede abrir la caja, y puede devolver el contenido de la caja, la clave privada del ransomware, por la que sigue otra vez el paso inverso, y va desincriptando todas las claves, que se les puede desincriptar todos los archivos. ¿Por qué se hace todo este lío? Hay otros ransomware que funcionan muchísimo más sencillo. Le pida al servidor una clave pública, el servidor genera clave privada y le da la pública. Y solamente para la pública se encripta los archivos. Si se quiere desincriptar, el servidor te tiene que dar clave privada. Es mucho más sencillo. Problema, hace falta que el ransomware de tu familia, tenga acceso a internet para conectarse con el servidor y pedirle a las claves públicas y privadas. De esta forma, el único contacto que hay con el servidor, es cuando viste a caja, se envía. Una vez tu ordenador esté infectado, todo el proceso puede realizarse, puede desincriptarte todos los archivos, sin necesidad de tener conexión a internet. Pero requiriendo conexión a internet, cuando quieres desincriptar los archivos. Es decir, para la aplicación. Y es ahí cuando se comprueba si se ha hecho el bajo con algo. Ahora, ¿sí? No entendía que ha habido bastante gente que ha pagado, y no ha recibido una clave para desincriptar. Normalmente, cuando todos los ransomware, lo que hacen es, cuando se instala el ordenador, te crean un monedero de edicto. Ese monedero tiene una clave única, a la que tienes que pagar. Cuando tú pagas a esa edición, saben qué persona ha pagado, porque va a esa edición. En este caso no. En este caso, dentro del propio pedico de Abraham, no había tres ediciones, y estaban ahí cuestas, y todo el mundo pagaba esas tres ediciones. Entonces, no tienen ninguna forma de saber si has sido tú el que has hecho el bajo o no. Lo pueden saber según quién envía acá, y no tienen ninguna forma de hacerse comprobación. Entonces, reciben dinero, pero no tienen forma de comprobar que tienes ese dinero. Por suerte, por suerte, ponían una cajita de contacto, por lo tanto, las personas han publicado un recién contacto con él. pero nadie sabe si eso ha funcionado o no. Eh, de acuerdo. ¿Por qué es muy, muy efectivo? A nivel de criptografía, por lo que yo he comentado ahora, porque usan lo bueno de la criptografía simétrica y de la simétrica. De la simétrica, es muy rápida. Pueden pintar con el archivo, usando una clave AIS, que pinta el archivo en un momento, desaparece la clave AIS, porque ya tiene que pintar. Si fuese más lento, mientras esté pintando el archivo, puedo buscar en memoria cuál es la clave, que todavía está en memoria, o puedo usar esa clave para no más atardecer de explicarla. Entonces, cuando más rápido sea, menos tiempo tengo para volver a esa clave, y luego de estar gastando. Y lo bueno de la criptografía simétrica, que es bastante más secreto que la criptografía simétrica, porque la misma es la clave de la criptografía simétrica, es la clave de la criptografía simétrica. Y en cuanto a la sección de archivos, esto es algo que es común a la mayoría de nosotros. No va cogiendo archivos electrónicos y se pueden criptarlos. Primero busca los archivos que tienes abiertos en este momento. Si tienes un Word abierto, tú vas a buscar ese. Y esos son los archivos que más estás usando. Probablemente los que más me interesan, para los que no quieras perder. Luego, cuando están esos criptados, se va por los archivos que tienen las carpetas más comunes. La carpeta de documentos, la carpeta de escritórico, y luego ya así empieza a coger todos los mismos duros, todos los sistemas que están montados, archivos, todo lo que sea. Pero primero hay que criptarlo, que probablemente es el programa de corte. Entonces, primero va a fastidiar, y luego ya, pues, si tienes más tiempo, continuo. Algo aquí importante. Si tenéis... Muy importante. Cogéis un disco duro, y programáis que cada día a las 3 de la mañana, pues cuando no es el ordenador, sea un backup a ese disco duro. Ese disco duro está conectado a vuestro ordenador. El software va a conectarse al disco duro y lo va a crecer también. Entonces, por eso es importante, cuando salimos más adelante, si vais a hacer un backup, no tenéis el mismo sitio que el backup y los datos que queréis guardar. Porque cuando se fastidie algo, probablemente se fastidie todo. De acuerdo. Ahora. ¿Si? Si en vez de copiar el patrocinio de seguridad, ¿tienes Google Drive donde haces seguridad? ¿También de los...? Depende. Si es solamente subir archivos, no. Pero si entiendes en un cliente, es sincronizado. Es sincronizado. Es sincronizado. Te invita la carrera y el cliente, para escribir lo que tienes en la línea, lo que te sincroniza, lo que tienes espectáculo, para lo que tienes en la línea. Entonces, eh... lo que te uso parece para acá. Es simple. Es un programita que... no es necesario que se quede como sea en la ventana. Voy a utilizar en un móvil, en un ordenador, en un ordenador, y lo sincroniza directamente en tres ordenadores. Lo bueno de sí es que, pues, mantiene, es... también una casilla de control de reservas. Por lo tanto, me inclita la carpeta, los cambios se sincronizan en todos mis ordenadores y ya tengo todo que he quitado, pero tengo control de reservas y puedo volver a la versión interior. En cuanto a una ordenada, vuelve a la versión anterior, en el que estabiliza, se simboliza con todos mis ordenadores. Entonces, eso de control de reservas, Google tiene algo similar. Otra vez lo tienes. Otra vez lo tienes. Siguiente papelera, pero no sé si solo escribes un archivo si no te lo tienes. Bueno, pues, bueno, sí, 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 y de hecho, se dispone, que si Google Play detecta, si Google Play no te lo tienes en los archivos. Pero estoy cogiendo que ya ha aprendido todo su proyecto. No, 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 podemos hacer pruebas. Podemos probar. De acuerdo. Ahora, esto es desde el punto de vista de Gramsum. Enquistar archivos, bueno, este Gramsum, además de ese Gramsum, que es Bussat, se escribe por sí solo, se expande en la voz. Bussat, la herramienta de InternetBlue, que ya habíamos usado antes, es una herramienta de visibilidad promedencial. Esta herramienta es otra de la habilidad, que está aquí, que fuera arreglada por Microsoft, este es el nombre de InternetBlue, InternetBlue, y, más adelante lo vamos a ver mejor. Ok, en ningún caso. Pero, cuando se usa InternetBlue, lo que hace es, hackear. Fíjate. Ejecutar código remoto, por lo tanto, coges un trozo de código, lo metes como péfalo en InternetBlue. Es decir, como explico esto. Normalmente, cuando se... De acuerdo, la mayoría de vulnerabilidades son de papel o libro. Entonces, en la máquina, hay un trozo de memoria que no debería poder escribirse, pero en ciertas condicionales sigue siendo escribida. en ese lugar de memoria. Lo que se consigue escribir en ese lugar de memoria es el payload, un trozo de código extra que no deberíamos poder poner ahí. EternalBlue es el código que nos permite escribir lo que queramos en ese trozo de memoria. Por EternalBlue escribimos el payload, en este caso, usamos DataBlue para escribir el código de DataBlueProsal en ese trozo de memoria. DataBlueProsal es el dato. Entonces, usamos EternalBlue para atacar a nuestra máquina. En esa máquina ejecutamos la doclusa un factor que nos permite desde nuestra máquina conectarnos a esa máquina y hacerlo lo que queramos. Como, por ejemplo, conectarnos de cuenta a nuestra máquina, copiar el ranso que tenemos y ejecutarnos a nuestra máquina. Es así como funciona esta persona. Estas son todas las versiones de Windows en las que es vulnerable. Exactamente son todas las versiones. Hay gente que dice que no es vulnerable en Windows 10, que es falso. Lo único que en Windows 10, como tiene conexiones obligatorias, ya estaba actualizado para conformar todo esto. Pero, antes de las actualizaciones, también era muy vulnerable. Ahora, es vulnerable en todas las versiones desde Windows XP. Lo que os acordáis de EternalBlue, esto de esta vulnerabilidad, fue robado por Sadobloques en 2013. Y todavía así se usaba. ¿Qué es exactamente lo que estáis tratando? Estáis tratando el servidor Samba de Windows. El servidor Samba es como SRB. Es una característica que viene por defecto activa en Windows, que permite que diferentes dispositivos de una vez sincronicen diferentes carpetas, dispositivos, para que os hagáis una idea. Si tenéis en casa dos o tres ordenadores con Windows conectados al mismo router, por ejemplo, lo tenéis con vuestro portátil, lo tenéis en vuestra casa, y le deis IPV, posiblemente, le deis IPV con la impresora que tenéis en vuestra casa conectado a vuestro operador final, si está conectado al mismo router. Porque estáis en la misma luz. Esos Windows, esos diferentes ordenadores Windows, hablan entre sí y se dice, yo tengo disponible una impresora. Y otro Windows le dice, yo quiero usarla ahora. O, a ver, aquí dentro se asenten los ordenadores de archivos. En el network se ven todos los ordenadores de la red. Se dice, pues quiero usarla un ordenador. Y ahí se pueden ver las carpetas compartidas y secundarias. Como veis este caso, una vez se entra en un ordenador, puedo ver las carpetas y los archivos compartidos de la red. Ahora, Linux también tiene compatibilidad para el Samba. Porque puedes instalar Samba, puedes conectarte el Samba de una máquina como Windows. Lo único que el Linux no está instalado por teléfono. y tiene que ser activado antes de configurado. Entonces, el mayor problema en este caso ha sido que Windows, Samba, que es una vulnerabilidad que está llamada viene instalado y activo en todo el mundo. de acuerdo, pues ahora... de acuerdo, pues ahora... de acuerdo, pues ahora... de acuerdo, pues ahora vamos a tener un caso práctico. de acuerdo. Vale, estoy viendo la máquina virtual como Windows 7. Es un Windows 7 recién instalado. Lo único que he hecho en este Windows 7 es configurar una interfaz de red para que mi portátil esté conectado con esta máquina virtual. la máquina virtual está en la misma red y desde mi portátil atacar con la máquina virtual a la máquina virtual a la máquina virtual. Lo fácil que puede ser atacar con una máquina con Windows si no está actualizado. que parla de nuevo está en el caso así. . . . Mientras esto se va iniciando... Bueno, pues ahora mismo lo que sería el desconocido a One Cry está bloqueado, o sea, ya está ordenado. Se está descendiendo, pero lo explique ya más o menos por las nuevas revisiones que están sacando. ¿Cómo se paró? Pues hay un chico de 22 años que se dedicó a analizar One Cry. Él controló sus paquetes y vio una dirección IP que no tenía ningún sentido a la que One Cry intentaba conectarse. ¿Cuál fue su idea? Pues dijo, supongo que este dominio no existe, así que lo cojo y lo compro. Total, que lo compró y con eso se frenó. Eso fue la clave para frenar todo. Un chico analizó el programa y él mismo lo reconoce que de suerte, entre comillas, decidió comprarlo, gastarse 10 dólares y se paró. ¿Y por qué se paró? Bueno, One Cry infectaba, digamos, que se metía en un ordenador, que lo que hacía era enviar una petición a dicho dominio. Si no recibía respuesta, significa que el dominio no existía, entonces ya infectaba el ordenador. ¿Cuál es la idea de por qué se ha hecho esto? Bueno, digamos que el creador podría haber pensado que si se expande demasiado, una forma de controlarlo es... Yo compro el dominio, y así, para todo el grito que se pueda propagar. El chico es un malware test. Estas fotos están sacadas de su Twitter. Digamos que se volvió famoso, y la... Apego él, todo lo que es que era toda fama. Pásalo. ¿Se ha llevado dinero? Bueno, esta imagen está sacada del PowerPoint. Se nos quedaba One Cry con una especie de amenaza mundial. Pues el chico Gopio publicó el fallo, el... ¿Cómo pararlo? ¿Qué es eso? Escoger el dominio que ha adicido en el HTTP. Si no existe dominio, infecta. Si existe, para. Pues en total se ha llevado 10.000 euros. Él dice que lo va a invertir en comprar libros y etc. Pero bueno, son 10.000 euros que se ha llevado. Si queréis probarlo, este es el dominio al que... En One Cry que intentaba conectarse. Pensad una cosa. Esto es el dominio. Si hay que coce, modifica el código y pone otro dominio. Porque esto es como si yo hubiese cocido el teclado y se ha aportado el teclado. Y pongo en mi dirección. Si tú coces, modificas este dominio y empiezas a poner marca One Cry, pues vuelve a pasar un dominio. Hasta que alguien lo analice, mide el tráfico, voy a las 10.000. Ahí se gastó otros 10 dólares en parado. Entonces, estamos seguros ahora. A ver, se ha apalado uno, que era el principal, y se ha apalado porque era un dominio y se ha comprado. O sea, estamos grabando dominio y están surgiendo como nuevas versiones. Una de ellas es Airways, que casualmente no funciona ni en Rusia, ni en Catarquistán o en Europa. Pero si crees, más o menos, se sabe el tipo de priori. En España se funciona. En España... En España... Se ha apalado un dominio de la facción. Pero los rusos, hermano, sí. Los rusos, ahora contraré cosas. No lo sé. 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 No te afecta, luego te vuelves un poco a algo, pero... Afectado. Un poco. Bueno, no sé. Pues Airways, lo bueno y malo que tiene, la nueva opción es que la carretera porredor de Bitcoins no hace menos que cambiar. Entonces vas a apalar uno a otro. Y Airways, más que un ransomware, es... Bueno, o sea que tú no vas a ver la pestañita de pala y se te desbloquea. Y en este caso, el lugar de 300 son 200. Es más barato, pero ahí está. ¿Y qué es lo malo que tiene esto? Bueno, nos lo habéis dicho Pablo, llevamos años en los que esta vulnerabilidad ya está. Nosotros nos hemos dado cuenta porque de repente ya va aquí una pantalla en Telefónica, que es una empresa conocida. Pero esto lleva años. Así que ahora mismo, de estar seguros, si tienes Windows, no creo que nadie esté seguro. Seguro que se ha contagiado y está muy preocupado. ¿Cómo me explico? ¿Siguieres por todos? Sí. Vale. Estos son dos programitas más recientes. El para aquí y el para el Google. Son dos programitas que se ayudan a la comunidad. Dos personas diferentes. Dos trabajadores. Que intentan valerar los efectos de Huawei. En los dos casos, lo que hacen es decir, que Pablo los hacemos. Sin pagar. Pero no siempre funcionan. Es decir, no funcionan en todas las variables. Solo funcionan en Windows XP y en Windows 7. Y funcionan con otra vulnerabilidad de Windows. Sí. Veamos. Cuando el granso, genera una clave AES para encriptar un archivo, coge la clave AES y la encripta y sale toda la calidad. Si se consiguen tener esas clave AES, ¿se puede ejecutar la chica? Vale. Para generar esas clave AES, Macri usa una función interna que ya tiene Windows, que es para generar claves AES ambiatorias. En Windows 7 y en Windows XP, esa función para generar las claves no es del todo segura. Entonces, después de generar la clave, los números primos que ha usado para generarla se quedan guardados en el trozo de memoria y se suelen quedar ahí por bastantes horas. Entonces, estos programistas buscan en la memoria esos números primos que les sirven para volver a generar las claves, cumplir el clave AES, que les sirven para desequitar los clave AES, que les sirven para ejecutar el tipo AES. Esto no funciona en Windows XP y en Windows 7. A partir de ahí ya no funciona porque la función que genera estas claves ya no deja su resto de memoria. Y no funciona después de revisar el ordenador. Porque cuando se apaga el ordenador, se borra la lista de memoria, la movilidad temporal, ¿verdad? Por lo tanto, ya se pierde completamente el resto de estas claves. Si estáis afectados, si queréis probar algún programa, alguno de estos dos. Si ya habéis apagado el ordenador, no hay nada. Si os ponéis acá con esa pregunta, mañana os vais a casa, tenéis el ordenador decidido y en ese momento os afectan, no apagad lo ordenador y probéis los problemas. Principalmente, bueno, aquí voy. Aquí también lo podéis usar, pero es más complejo porque os da una información que luego tenéis que meter en otro programa para sacar otra información, que luego volvéis a meter en ese programa para que le den la clave y luego en otro programa para desequitar otro tipo. Como va con aquí voy, le das desde aquí y automáticamente se pone en escrita dentro del proyecto. Si está bueno, si está el software ejecutando, se está ejecutando cosas y de repente como para. Esa es una buena pregunta. Lo que están recomendando por ahí es si ves que se está ejecutando de tipo, tirado el cable. Y eso ya te carga la solución. Si, en el caso de Windows Xperia o Windows 7, mejor no tirado el cable. En el caso de Windows 8 o Windows 10, por estirar el cable. En el caso de que se haya ocurrido en un ordenador que ya lo habéis acabado y que es eso. No enfrentáis el ordenador y no lo utiléis directamente desde Windows. Mis recomendaciones. Sacad la memoria y en otros elementos diferentes recuperad los archivos que aún queden sin ejecutar. O, lo que habéis desde un Windows, un VB, una visión similar y desde ahí sacar los archivos. Lo importante es, no entrar en el ordenador que esté infectado. Porque en cuanto estéis, ya os lo comentaré, el WANAPE se vuelve a ejecutar y va a seguir infectando las músicas. Para si os deus, si queréis parar el WANAPE o si queréis no infectar este WANAPE, Primero de todo, actualizar los Windows a todas las especificaciones de seguridad. Eso es lo que viene. Y lo segundo. El PCPI sacó una herramienta... Sacó una herramienta y... ¿Qué pasa si ninguna red tiene estes operadores y se infectan? Ese infecta a los otros dos. Los otros dos, infecta a los otros dos. Empezan a duplicarse una y otra vez, por lo mejor. Para evitar eso, WANAPE pone en el registro de Windows, pone un show este aquí, para que si se vuelve a infectar, vale, el show ya ha estado aquí, no vuelve a infectar esta herramienta. Lo que hace esta herramienta es, poniendo el registro de Windows, yo he estado aquí, a pesar del WANAPE y por lo haberse ejecutado. Entonces, si te infectan WANAPE, automáticamente se va a desactivar. Y, una vez quitándose el caso de la herramienta, porque hay necesidad la herramienta, entonces usan WANAPE para desactivar las especies. ¿Y qué es el problema que ha tenido este ataque para la superprocusión? Seguramente ya lo hayan leído a las noticias, pero por si acaso. Se ha propuesto la creación de una psicoreferencia, de CERN, que más o menos sería una milicia de contrarios civiles, en su mayoría hackers, que en cuestión de minutos para combatir con lo que sería el TNI, el ejército, la policía, la policía, la policía y el mando conjunto de psicoreferencia. Si se produce una agresión informática. Esta propuesta está llevada a cabo por el PP, y de momento es una propuesta. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues que precisamente vamos a tener... ...de serista, delugente, de liberación tibernético de España. Todos con nuestro gorrito... ...a la gente para llegar a España. Lo gracioso de esto es que les van a pagar unos 2.000 euros, y claro, los buenos buenos como patatas fritas y demás, han dicho... Patatas fritas es muy fácil. Sí, es muy fácil. Han dicho, si yo puedo ganar más de 50.000 euros al año, ¿para qué voy a defender a mi país por sólo 2.000 euros al mes? Entonces, se van a crear como 2.000 puestos de trabajo, esa es la idea, y se va a contratar a hackers, se va a pasar a ustedes y se les va a contratar. De momento esto sólo es una propuesta, no se ha llevado a cabo, pero el suyo sería llevarlo a cabo. Porque tenemos a Rusia, que tiene a su propio ejército, entregollas de hackers, tenemos la Uriana del Norte, tenemos a Estados Unidos, y así varios países, Inglaterra también lo tiene. Entonces, ya es hora de que España pueda defenderse, y pueda financiar a lo que sea la gente sin tener que recorrer a ayudas. Si alguien tiene cualquier pregunta o lo que sea, o la voy a hacer ahora, o si no, en redes sociales, en la UCM o en nuestro problema, ahora vamos a todos en la mitad. No. 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 ¿Para ver? ¿Para ver? ¿Para ver? ¿Para ver? Que se sepa los Mac no. Linux. Linux no. Salió una versión de WANA que funciona con WAN que es una programita para ejecutar cosas de Windows de Linux. Pero que no es lo que la gente interesa. Es decir, para poder usar eso hace falta que primero se han encontrado otra vulnerabilidad no ven sobre un web. No se si Mac, por defecto, traeré ese de los ambos. Si. 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 Se ejecuta un programa para ver si el Windows tiene una identidad. Y el Windows no se ha parcheado. A través del compositivo. Y el Mac también en positivo. Si. 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 No. Si. 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 Gracias. Para demostrar que la máquina virtual está saqueada. Ahora, aquí puede ejecutar cualquier comando en la máquina virtual de Windows 7. ¿Quién ejecutaría aquí WannaCry? Me descargo WannaCry de la máquina que acaba de infectar. Lo ejecuto. Aquí está el Excel de WannaCry. Vale, pues ya está funcionando. Acaba de infectar muchísimos archivos, de crear archivos infectados. Lo que ocurre es que en cada carpeta va a crear este archivo y este. Este es un .s que abre el propio WannaCry. Y el PleaseDigMe es un texte que dice que se han infectado estos archivos. Debería abrirse. La típica ventanita roja que... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Sí! Esto no te voy a salir, pero voy a probar la alaña, ¿no? Lo que pasa es... ¡Vamos! ¡Has de nuevo! ¡Ahí, no! ¡Has de nuevo! ¡De acuerdo! El cartado de la punta de atrás. Si, la punta de atrás siempre empieza cuando abres el programa. ¿Pero que se ha apuntado? Porque no es como un eléctrico. No tengo ni idea. Pero... Ahora, si yo por esta ventana. Veis la foto de pantalla, que ha cambiado automáticamente. Y dentro de unos segundos, veis que se pone otra vez aquí, la misma ventana. Ahora, al final no sé qué pasa. Pero no sé qué he hecho. La carpeta alta, en la que tenía Strix, ha desaparecido. Pero bueno. Ahora en el escritorio, y en todas las carpetas en las que van a crear los archivos, se va creando. El archivo de texto, bueno, la imagen y el punto de vista. Que en el vídeo de Trápiz también la misma ventana. Aquí tenéis una definición de Bitcoin. Será si pongo una de esas tres direcciones en las que se acceden todos los pagos. Y... Y... De acuerdo. Ahora, lo importante es. Para mí no tengo solamente una madre de Bitcoin. Este ordenador, un lauda, y nada más. Y nadie está acostado a comentar. Si hubiese varias máquinas virtuales, todas ellas conectadas en una misma red, con IPs que unen las distintas máquinas de la red, se infectarían automáticamente todos esos de ordenadores. Por eso tengo cuidado cuando el criador está en la máquina virtual, no permitir que dentro de la máquina virtual, infecte fuera de la máquina virtual. Porque mi ordenador es Linux, mi ordenador me está quitando a muy feo la potencia, que se dará un poco más o menos los conjuntos. No tengo ni idea si puede infectarse por ayudar. Pero vos hagas una vez preparado para que mi ordenador no pueda salir. Y... Esto es. Ahora, si tenéis un ordenador que has infectado, no volvéis a conectarlo a internet. O no volvéis a conectarlo al mismo router en el que tenéis otros ordenadores infectados en casa. Eso sí es. Eh, vale. Si, pero... Ah... Si, pero... Ah... Si, nunca lo he visto. Si, nunca lo he visto. De hecho, le tengo ya, ¿no? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Eh... No sé. No sé. No sé. No sé. O podría ser. Otra cosa interesante. Eh... Cuando se instala y se habla media de abiert. Busca muchísimas funciones en el ordenador que no son solamente archivos. Busca archivos de configuración del registro, el idioma, muchísimas cosas, para detectar cuál es el idioma de la persona que está usando el ordenador. Ya tenéis mucho, que esto está en español, pero si tuviese un ordenador en cualquier otro idioma, esto salía automáticamente en ese idioma. Y tiene una vista bastante grande de idiomas. Es decir, esto estaba preparado para detectar a todo el mundo. Una cosa importante, ¿por qué ha afectado a todo el mundo? ¿Por qué ha afectado a empresas? ¿Por qué ha afectado a personas? De repente empiezas a llegar en las noticias. Bueno, el mismo día que empezó todo esto, hice por un par de dibujos. Apagados los relatos con Windows, hay paperwork. Salen las noticias, han hackeado Telefónica esta pensación. ¿Qué pasa con Botafol y BBVA que también se sabe que están hackeados? Un rato más tarde dice, bebe un oído de la fruta, déjate a ver. ¿Y qué pasa con los observantes hospitales de la Unión? Por fin, una vez más tarde lo dice. ¿Y qué pasa con todas las empresas de nuestra norma? Va muy lento. Pero lo que no he escuchado también en las noticias es que esto también afecta a cualquier persona. He escuchado que afectan muchísimo a las empresas, pero no he escuchado nada que avise a las personas de que clientes sean los clientes. Personas que no sean empresas, que no tengan un ordenador de trabajo, también les puede afectar. Y, al día siguiente, me habla alguien le dice, oye, que no pongan bien ningún archivo. Me ha cambiado el ordenador de pantalla. ¿Qué había pasado? Lo mismo que sale en la televisión, que me pasa a empresas. ¿Y por qué me ha pasado a mí si yo no soy una empresa? Porque a estos les da igual si yo soy una empresa. No, vamos a hablar a todo el mundo. No sé si se me ha dado el parecido porque es una empresa. No, no sé si está. No, no sé si no. Y, por favor, no sé si no lo has pasado. No, no sé si no lo has pasado. ¿Claro? Si la máquina virtual quería ser internet, bueno, por ahí, se conectaría ese dominio a por el teclado, vería que existe y no funcionaría. Eso no puedo tener enlace para mostrar esto, como se ve. Poco después de salir eso, surgió otra nueva versión, ya que tienes... ... para poder desactivar condenamiento, pero aún así no quiero arriesgarme a este... ... por encendimiento. Sí, porque para concluirlo de la parcial, todos los siglos de la situación son... ... pero no creo que... ... si no va dentro de alguna cosa. Si yo creo que no puedo interesar... ... y en 1 año supongo que tenga optimidad. Claro, sí, sí. ... y en 1 año... 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 ... así que no sé cómo ver el de acá... ... y en 1 año... ... ¡ah! ... ... ... ... lo gracioso de todo es por escribir la justicia... ... que en ningún momento se menciona... ... que esto realmente ha sido culpa de la NSA... ... o sea, nadie menciona que la NSA ha tenido un estado de su vida desde hace años... ... y no le va a dar... ... dos cadenas de su vida... ... y luego un paso lo que pasa... ... de hecho... ... el diario... ... es fuente fiálogo... ... el que consultó a 9 de ano... ... y luego tenéis otras cadenas que os quiero mencionar... ... que publicaban misteriadas... ... que te dirá los problemas de la que tal de ellos... ... ya creo que cuando lo empezaron a poner... ... ya estaba en un grupo de telecast... ... que había gente telefónica... ... y nos pasaban todas sus fotos... ... y justo salió la de lo de antenas... ... lo de negro de NASA... ... que fue señalado... ... y esto afecta a aeropuertos... ... afecta a China... ... afecta a México... ... afecta a todos lados... ... en todas partes... ... y estáis teniendo un poco... ... ¿te he echado una cuenta? ... yo he leído... ... bueno que... ... si pagabas antes... ... o sea que... ... el precio se va incrementando... ... suficiente... ... se va pasando más tiempo... ... y que una medida... ... para no pagar tanto... ... que no hay que pagar... ... pero que si tuvieras que pagar... ... que sería... ... retrasar... ... cambiar la hora del sistema... ... o hacer alguna cosa para que... ... pero muy bien... ... se afecta a medio mundo... ... y todo el mundo se afecta a la vez... ... es decir... ... un viernes a las 14 de la mañana... ... de hecho... ... creo que fuera a 10 menos 5... ... medio mundo... ... de antes... ... es el planeta... ... eso fue el proceso... ... porque todo el mundo... ... se va a infectar... ... una semana... ... no se sabe cuanta... ... y justo en ese momento... ... está la abundancia... ... a partir de ahora... ... laЖ a была activemente... ... ahora... ... todas esas... ... máquinas que salieron... ... la ventanilla a la vez... ... todas tenían el mismo... ... notador... ... notador... ... los se contalamuales cuantas es son... ...함ido señor... ... ahora... ... si mi máquina se infecta al día siguiente... ... en el momento en el que se infecta... ... sobre el mismo notador... ... una vez infectada... ... se guarda... ... en un registro de alberador... ... en el momento en el que infectada... ... en el que no es infectada... ... y en base a eso... ... se generร el notador... en base a eso y a la hora que es ahora mismo, es decir, la hora de ahora menos la de comienzo del tiempo que viene. Pero ¿cómo sabe este programa la hora de ahora mismo? La hora del tiempo. Si la cambio y le pongo hace 5 horas, la diferencia de tiempo es 5 horas, ¿verdad? Entonces, el tema del pago tampoco tiene mucho sentido. Aún así, no puede saber cuándo es interceptado, o sea, el selector no puede saber. Una vez yo hago el pago a ese marco de retornos, ellos automáticamente van a ver que ese pago se ha hecho. Aunque no saben cuándo fue interceptado, ni quién ha hecho el pago, ni quién sabe nada. No tiene mucho sentido. Pero... Pero, todo esto se guarda en el registro de Windows. En Windows hay un gran archivo de configuración que tiene la mayoría de la distribución de Windows en el formato clarevante. Entonces, hay variantes que tienen FUMA. Esas variantes están organizadas en una estructura similar a un sistema de archivos. Pues en herramientas. Y se puede editar con REGELY. Vale. Con REGELY se pueden encontrar los registros que crea OneApple en los que se ve. Ese inefectado no vuelves a infectar. Ese inefectado a tal hora, a partir de aquí crea el contador. Todo eso se puede ver ahí. Y esa canístola puedes borrar. OneApple que está borrando, lo vuelve a agregar. Y lo que puede es lo siguiente. Mira, te damos esta cámara. Mira la hora de ahora mismo y la pone en registro. Cinco horas más tarde, contadores ya pasan cinco horas, borro el registro. OneApple mira la hora y esa hora y la vuelve. Entonces, esas cinco horas se pierden. No tiene mucho sentido. Para que veáis lo fácil que ha sido este. Este es un poco OneApple. No es difícil. Es facilísimo. Ha afectado al medio mundo, pero es un hecho grande. Es un software. Es un gran software. Ha sido muy fácil de programar. Infectar archivos usando librerías que están públicas y que destaco lo que se puede en el código. Usando para infectar dos abanetas de la NSA que probablemente no se han ido el código. Porque lo que ha hecho ha sido copiar y pegar el código literalmente. Hay estudios de análisis de gran software que dicen el código del .exe, del .exe. Hay trucas de código que son literalmente el mismo que el que sale de la NSA. No hay ni una administración. Es decir, ni siquiera lo han unificado para arreglarlo un poquito. Es el mismo que yo. Es decir, ha cogido el código de la NSA. Lo ha metido en un programa hecho en un par de horas. Lo ha incorporado con su propio seguidor. Al mismo tiempo se me presenta. Pero es algo que probablemente la mayoría de los alumnos de la función informática podrían crear en una semana para noche. Es algo muy difícil de hacer. Y el arreglo hoy la actualizamos ellos. Pero lo primero que yo creo es que haya hecho todo esto con dos sistemas de la clave digital. Ah, este tema. Si que tienen ese sistema, pero no le interesa usarlo. Es algo así, ¿no? El sistema es hecho el pago con un monedero. Ellos saben con qué monedero es la vaga. No saben quién es el que ha hecho el pago. Cuando... No saben relacionar el monedero hecho el pago. El... 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 El usuario del monedero hecho el pago. Y del ordenador hecho el pago. Pero ellos no tienen ninguna forma de relacionar esas cosas. Por eso, cuando se va a hacer el pago. Es cuando tienes que decirle... Yo, que es el termino de lo que ha hecho el pago. Y entonces el pago es el pago. En la propia ventanilla, hay un botón. Que es como un contacto. Le sale con la ventanilla, un guapa, con un mensaje de hecho. Para escribir un mensaje de hecho. Le das enviar y se envía. Para que la persona se le va a poner en contacto con un derecho de lanzo. Se supone que hay gente que ha sido infectada. Y ha usado eso para ponerse en contacto y llegar a un punto de acuerdo. Para distribuir el precio de otro. ¿Por qué? Eh... Por como funciona un bitcoin. Todo lo que se hace, todas las preferencias, son únicas. Se sabe de qué monedero ha ido de 20 bitcoin a qué monedero. Un monedero es que se hace una ventana de la calle. Vale. Una de esas transacciones es el blockchain. Es más. Hay páginas web que muestran el blockchain, todos los sectores. La cantidad de dinero que han obtenido, no lo sé en el mismo país, que puede ser relativamente baja. 50,000. Es bastante bajo para el beneficiado del mundo. Vale. Esa cantidad de dinero dividido entre el número de menores infectados. Da 290 años. Cuando el precio de dinero era 3 euros. Es decir, hay alguien que ha pagado 10 euros. Sí que ven aquí muchas personas que han pagado 0,000,000 bitcoin. O sea, la verdad. Pero, descartando todo eso, os vamos. Hay gente que ha pagado 950 euros. ¿Por qué? Se supone que es porque seamos en contacto con esa casa, que han llegado a un acuerdo para pagar menos, y digo, no sé si es el consejo. Ahí no sé. Pero a lo mejor es que se ha chocado. Y luego le envío por el mensajito. No sé si hay que pagar. Disculpa el ordenador. Es que no se... No sé si hay que pagar. Disculpa el ordenador. Es que no se... O sea. No sé si tu... No sé si aquí. Lo es. Es que te favor, Puedo estar ahí Lo potencial. Lo celebrated. Gracias. ¿Por qué se ha hecho una expansión tan masiva del virus y no se ha obtenido nada? Parece como que los hackers su finalidad era otra, no era obtener dinero, pero al final no ha tenido dinero y parece como si a lo mejor querían devaluar el precio del Bitcoin o algo parecido, pero al final... Si, pero ahora mismo al inicio es en 2200, antes del ataque era 1600. ¿Sale que era 1600 y que había bajado el rastro? Se bajó a 1400 incluso y ha rejuntado a 2200. Y lo que no se enciende muy bien es eso, que como parece que han puesto todas las autoridades mundiales en su rastro, pero no han conseguido nada. Nadie sabe quiénes son y cuál era el objetivo. Parece un poco mateo. Dice que fue Corea del Norte, pero como si... A ver, mi opinión, este ya es un opinión, no ha sido ningún país. Ha sido una persona que sí que podía ser que Corea del Norte o de cualquier otro país, pero no ha sido un gobierno del país. Esa es mi opinión. Hombre, yo, bueno, no sé cómo estaréis. Yo escuché que gran parte de la reservada del Bitcoin es algo más que en China. Ha ido contando tiempo, como ha hecho con casi toda la venda de todos los países del mundo, pero si sube el precio del Bitcoin, te lo creo que uno de los más financiados es siempre. Pero otra cosa, cuando se hacen cosas ilegales de que en Navidad no se utiliza Bitcoin, ¿Tenía otras monedas virtuales como Reo o como otras? Eso te provoca... Lo interesante es que hay otro malware, que no es un ransomware, que usa las mismas vulnerabilidades, en cambio de Blue y Adobe Brusa, para extenderse, exactamente igual a Wallet. Pero, en vez de inventar los archivos, y expedir un... el derecho de una manera de aceptar, lo que hace es minar monedos. Es minar monedos en tu ordenador. Entonces, no estás pagando dinero, pero estás usando la necesidad de un caso que utiliza el ordenador para minar monedos para otra persona. Es... otra variante. Que, por cierto, salió las noticias una semana después, como ha salido otra variante del Wallet. Cuando el día de esa compare, este programa ya habré existido ya en nuestro Wallet. Y bueno... Pero, ¿qué son cosas que... ¿Quién analiza las intenciones reales de alguien que analiza bien eso? Lo de Corea del Norte es porque ha escogido... El programa no analiza bien comparado con otros programas, claro, como grupos de factilismo, y han dicho... A ver, esto... Literalmente, esto es una chapuza. Así que los más chapuceros son... Literalmente. Literalmente han dicho eso. Y pues han dicho que es Corea del Norte. Pero, a ver si no se tiene ni idea de quién es. Y... Literalmente, lo que ha dicho es una chapuza. Es como... Yo cojo esto... Que es muy potente, de la NSA. Yo cojo esto otro, lo junto, hago mi chapuza bonita en varios idiomas, y ha dicho eso otro. Entonces, no creo que haya sido un grupo de factilismo. Es un chaval que... Ha juntado, ha costado bonito... Por ejemplo... Yo creo que en la NSA, no sé si exactamente si llevo estas herramientas, pero hace un año aproximadamente, ha dado un bloqueo de un ataque a la NSA, se supone que era un montonazo de archivos y un montonazo de herramientas y empezaron a pedirles tales por ellas. En el sentido de... Si cualquier hombre no se ha interesado en estas herramientas de la NSA, me manda mi dinero y yo se me amplio de cáliz. Entonces, ya no sé si ha sido ellos los que han comerciado en esa herramienta, o el dinero que ellos mismos han intentado usar. Podría ser Prada, por lo que sea. Aunque hay una teoría de que es otro bloqueo, seguramente se va a hacer bien. Esos herramientas para probar cómo lo salían los países y el siguiente día. No sé si no. Si no, una vez... 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 ...es un archivo que no quiero saber. Que yo sepa, ¿no? No, no, no voy a dejarlo. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Lo bueno de esto es que, se me ocurrió la idea, me repiteaba la foto porque me ha hecho mucha gracia y nos ha dado los favoritos que se llama Alonso ¿Eso? 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 El color es el mismo, o sea, literalmente esa misma foto es el color Lo que he encontrado un poco hace unos años El desafío, el descuento, el logro de esa foto ¿Has de lo justo? Lo que es que parece real Bueno, sí ¿Eso? 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 Ahorita que comienza por fuera del moral En un gran por... Elivo Bueno, ahora esto lo vamos a probar en, eh... WainerYo Esto repito, no está probado, así que, idea que lo vamos a probar Gracias. 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 Si queréis pasaros por vuestro despacho y sois socios, somos Libre Lab PM y estamos en despacho 120, que es justo en la otra esquina por allá, en frente del aula 6. Muchas gracias.